Antequera, en el corazón de Andalucía... ...envuelta en naturaleza y arte... ...entre el verde de los olivos y la blancura de la piedra... ...testigo del ser humano prehistórico... ...ciudad señorial, monumental, sorprendente... ...Cruce de Caminos... ...una ciudad abierta a los cuatro puntos cardinales. Bautizada por los romanos como Anticaria... ...Antequera posee un legado cultural poco corriente... ...vestigio de culturas que van desde la edad de bronce... ...hasta la actualidad. De aquellos primeros habitantes dan testimonio los dólmenes... ...acceder a uno de estos sepulcros... ...es como entrar en una máquina del tiempo... ...que nos traslada a la prehistoria... ...el de Viera... ...catalogado como Sepulcro Megalítico de Corredor... ...es el más antiguo de todo el conjunto. El caso del dolmen de Menga es excepcional... ...una de las cumbres de la arquitectura prehistórica europea... ...debido a su carácter monumental... ...y al enorme tamaño de las rocas utilizadas en su construcción. Además, estos ejemplos de cultura funeraria... ...fueron construidos teniendo como referencia... ...la gran peña cercana, a modo de tótem... ...la famosa peña de los enamorados... ...que se recorta en mitad de la vega... ...como una gran cabeza de indio recostada. Gracias a su situación geográfica... ...Antequera ha sido siempre un enclave estratégico... ...y un cruce de caminos... ...conectando Granada con el Valle del Guadalquivir... ...y la campiña cordobesa con el Mediterráneo. Una ciudad que ha acumulado... ...un extenso patrimonio arquitectónico y monumental. Más de medio centenar de edificios religiosos y civiles... ...reciben al visitante. Jesús Romero es historiador... ...él nos ayuda a comprender... ...la importancia patrimonial de esta ciudad. Generalmente los habitantes de las ciudades monumentales... ...a fuerza de haber nacido y vivido en ellas... ...con el tiempo se acostumbran... ...y no le llama la atención ¿no?... ...en el caso de Antequera... ...la gran sorpresa viene por parte del visitante... ...es decir... ...Antequera como se dice de otras muchas ciudades... ...es una gran desconocida ¿no?... ...entonces claro... ...Antequera es un hombre... ...pero cuando vienen y contemplan... ...que hay un recinto amurallado de estas importancias... ...con la Alcazaba... ...y la... ...y lo que es la... ...muralla... ...de la... ...de la Antigua Madina... ...el conjunto de una colegiata... ...seis parroquias... ...de distintos conventos... ...los palacios... ...los propios dólmenes... ...el torcal que odija la propia... ...vigila la propia ciudad... ...todo ese conjunto evidentemente sorprende al visitante... ...y que en cierto modo no entiende cómo... ...cómo puede ser tan desconocida al día de hoy". Dejamos atrás la Alcazaba... ...y cruzamos... ...el Arco de los Gigantes... ...camino de la Real Colegiata Santa María la Mayor. La colegiata... ...es una obra de transición entre el gótico tardío... ...y el Renacimiento... ...fue construida durante la primera mitad del siglo XVI... ...y tiene el privilegio de ser... ...el primer templo renacentista de Andalucía. Muy cerca en un escarpe... ...junto al río de la Villa... ...está la Iglesia del Carmen... ...formó parte de un antiguo convento hoy desaparecido... ...y está declarada también Monumento Nacional. Esta Iglesia del Carmen... ...normalmente se considera... ...como el ejemplo máximo del barroco en Antequera ¿no?... ...es un edificio que se levanta a final del siglo XVI... ...y en la primera mitad del XVII... ...pues se construye la armadura mudéjar... ...y la decoración de yeserías... ...tanto de la nave como de la Capilla Mayor... ...con la cúpula bellísima... ...que es prácticamente renacentista ¿no?... ...es un edificio que se convirtió en Colón... ...es un edificio que se convirtió en Antequera. ...es un edificio que se convirtió en Antequera. En el Palacio de Nájera, antigua mansión solariega de la familia eslava... ...se ubica el Museo de la Ciudad. ...música... ...vamos a continuar las obras con la excavación... ...y sabemos que en el peristilo hay un patio... ...en Angusión en general se explica la historia de Antequera... ...desde la prehistoria hasta el siglo XXI... ...pero quizá lo más interesante es esta sala... ...en la que nos encontramos... ...donde no sólo se encuentra el efemo que es la pieza estrella... ...sino este ámbito que veis aquí... ...como el columbario de Acilia Plecusa... ...que es la pieza estrella y que está dedicado a los ritos funerarios. Antequera no se puede entender sin su vega... ...y especialmente sus campos de olivos... ...una tradición milenaria... ...que ha dado como resultado... ...una excelente producción de aceite... ...y otros derivados de la aceituna... ...de Coop... ...la nueva denominación de Ojiblanca... ...es la mayor cooperativa agroalimentaria de Andalucía... ...precisamente en su museo del aceite... ...se puede comprobar... ...la importancia... ...de la cultura oleícola de esta comarca. Tenemos un molino del siglo XVII... ...pero aunque sea del siglo XVII... ...este sistema que se puede ver... ...pues ya lo conocían los romanos... ...tenemos un molino romano también... ...que estuvo datado ante el siglo I y V... ...Andalucía está plagada de restos de villas olearias... ...de antiguos cortijos romanos... ...que tenían su propio molino de aceite... ...y sólo aquí en el entorno de Antequera... ...para que nos hagamos una idea... ...hay catalogados más de 35 yacimientos de molinos romanos". La experiencia de vivir Antequera... ...está ligada a los sabores de su rica gastronomía... ...en Arte de Cocina... ...encontramos un ejemplo de su tradición culinaria... ...donde no puede faltar... ...por supuesto... ...la porra y el mollete de Antequera. Lo que intentamos es que la persona que viene de fuera... ...incluso ya el propio antequerano... ...conozca Antequera... ...por lo que se ha comido... ...por lo que se comía antes... ...que en muchos casos pues... ...muchos platos ya no se cocinan... ...entonces nosotros nos dedicamos a recuperar esos platos". Pero el legado gastronómico... ...no está reñido con la innovación... ...lo comprobamos justo en la puerta de al lado... ...en Arte de Tapas. "...ofrecemos una cocina... ...un poco más innovadora... ...pero siempre con recetas típicas... ...y con productos típicos de la tierra ¿no?... ...aparte de la porra de naranja y la porra blanca... ...que son de las que más suelen sorprender al cliente... ...vendemos también muchísimo... ...la hamburguesa de pruebas de chorizo... ...de matanza... ...que va con un mollete de Antequera... ...molletito... ...y cebolla caramelizada... ...y una magonesa de pimiento verde... ...ha sido galardonada... ...en una feria de la tapa aquí de Antequera... ...y aparte de eso también... ...la peloncilla de lomo... ...esto es un rizado de sollo ahumado... ...de río frío... ...el sollo es un esturión... ...y es una tortilla francesa... ...que va liada con el esturión al pesto... ...lleva queso de cabra fundido... ...y una mostaza de la Antiguo". Y después de comer... ...nada mejor que disfrutar de un café... ...en un lugar agradable... ...como Capella Café... ...que guarda en su interior... ...una sorpresa muy especial para el visitante. Si hay un periodo especialmente brillante... ...en la ciudad de Antequera... ...es el siglo XVIII. En pleno auge del barroco... ...la ciudad alcanza su máximo esplendor... ...se construyen conventos... ...capillas e iglesias... ...hasta convertir Antequera... ...en una auténtica ciudad-museo. Y además de la arquitectura religiosa... ...encontramos otras joyas arquitectónicas... ...como este singular edificio racionalista... ...el cine El Torcal. La oferta hotelera de Antequera es variada... ...y para todos los gustos... ...situado en las inmediaciones de la Plaza de Toros... ...el Parador de Antequera... ...es un edificio símbolo de modernidad. Pero también es posible dormir... ...en un magnífico edificio histórico... ...por ejemplo... ...en un convento del siglo XVI como éste... ...recientemente restaurado... ...con criterios ecológicos... ...donde disfrutar... ...de unas vistas espectaculares... ...y practicar el golf... ...en un campo perfectamente integrado... ...bajo la influencia del Torcal. ...se encontrará un... ...un sitio de relax, de tranquilidad... ...y una gastronomía... ...pues yo creo que de las que pocas quedan ¿no?... ...cuidado hasta el más mínimo detalle. Cae la tarde sobre la ciudad... ...es el momento de imbuirnos en ese mundo mágico... ...que ha sido una referencia durante todo el paseo... ...el paraje natural del Torcal de Antequera... ...un paisaje cárstico... ...que nos traslada millones de años atrás... ...hasta tiempos del Jurásico... ...cuando toda esta zona se encontraba debajo del mar. Un escenario de formas imposibles... ...que parecen salidas de una película de ciencia ficción... ...tornillos... ...setas... ...rostros... ...manos de gigante... ...mientras caminamos... ...damos rienda suelta a nuestra imaginación. Es el lugar ideal para los amantes del turismo activo... ...aquí existen numerosas opciones de senderismo... ...que comienzan en el centro de visitantes del Torcal... ...rutas para todos los niveles de dificultad... ...para disfrutar de un lugar único en el mundo. Viendo el atardecer desde el mirador... ...de Diego Fernández... ...en el Torcal de Antequera... ...llegamos al final de nuestro viaje... ...Antequera... ...la de la piedra esculpida... ...en el corazón de Andalucía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!